Hola que tal mis amigos, este es el unboxing del Lumia 920, como pueden ver ahí, especial de la Nokia, tenemos un Lumia 920, como pueden ver, lo estoy destapando ahora frente a ustedes, podemos ver el equipo, lo pueden ver ahí, sin destapar, prácticamente nuevo, tiene unas instrucciones, ah, felicitaciones por su nuevo Nokia Lumia 920, el accesorio para destapar la bandeja de la tarjeta SIM, los manuales e instrucciones, y como pueden ver ahí, los audífonos, estéreo, cable USB, y un adaptador para conectar el cable y cargarlo, esos son los accesorios que trae el Lumia 920. Más adelante, haré un review de la cámara y podrán ver algunos videos tomados con el Lumia. Hasta luego.